Este año no ha habido huracán en Puerto Rico, pero cientos de miles de personas en el territorio estadounidense se sienten como si estuvieran viviendo las consecuencias de una gran tormenta porque los cortes de electricidad han aumentado en las últimas semanas, algunos de los cuales han durado varios días. Autoridades de la empresa eléctrica han culpado a todo, desde las algas hasta los fallos mecánicos, mientras el gobierno califica la situación de fallo garrafal que debe ser solucionado urgentemente. Manuel Casellas, un abogado que fue presidente de su condominio, dijo que los propietarios compraron hace más de un año un generador de 100 mil dólares para alimentar los 84 apartamentos. Teníamos esta planta eléctrica instalada aquí desde hace un año y no podemos aprovechar o hacer uso de la inversión que ha hecho el edificio porque la compañía eléctrica Luma ahora no ha aparecido para conectar esta planta eléctrica para proveer de energía a todas las unidades de este edificio, dijo este abogado, que está considerando irse de Puerto Rico porque no puede trabajar. Los apagones diarios están colapsando el tráfico, obligando a los médicos a cancelar citas, provocando el cierre temporal de restaurantes, centros comerciales y escuelas. La Autoridad de la Energía Eléctrica de Puerto Rico, responsable de la generación de electricidad, y Luma, una empresa privada que se encarga de la transmisión y distribución de energía, han culpado a fallos mecánicos en varias plantas que afectan a componentes como calderas y condensadores. Luma también ha llevado a cabo apagones selectivos en las últimas semanas que han afectado la mayoría de sus 1,5 millones de clientes, alegando que la demanda está superando la oferta. La Autoridad de la Energía Eléctrica de la isla lleva mucho tiempo luchando contra la mala gestión, la corrupción y más recientemente la quiebra. Las unidades de generación de energía de Puerto Rico tienen una media de 45 años, el doble que las del territorio continental de Estados Unidos. El pueblo de Puerto Rico no lo está viviendo solamente, lo está sufriendo días sin servicio, facturas aumentándose, porque no se limita a aumentar la factura ayer, la tarifa, sino que cada día que nos llega la factura de energía, viene cada vez más alta. Y uno se pregunta si seguimos viviendo los mismos, tenemos los mismos equipos, ¿cómo es posible que estemos consumiendo más? Algunas personas han empezado a golpear las ollas por la noche en señal de frustración, además de organizar protestas. Los que puedan permitírselo compran generadores o invierten en paneles solares, pero los presupuestos son ajustados para muchos en una isla sumida en una profunda crisis económica y con un gobierno que está en quiebra. Anne Marie García, Associated Press.